¿Puedo presentar? ...de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Altiplano Realiza el primer seminario nacional por la Semana de la Ingeniería Civil Esta actividad tendrá alrededor de 7 ponencias Y se van a realizar los días 4, 5, 6 y 7 de julio de 2022 Dentro de pocos momentos vamos a iniciar con la inauguración de esta actividad académica En la que también está presente la autoridad universitaria El rector Paulino Machacari Así como miembros de la facultad Vamos a apreciar la inauguración Doctor Paulino Machacari Rector de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno Ingeniero Néstor Eloy González Zucasaire En representación del Doctor Néstor Leodán Zucca Decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura Ingeniero Yomar Tongoni Quispe Decano del Colegio de Ingenieros Consejo Regional 1 De la misma forma Ingeniero Jorge Vidal Cordero Primer ponente del evento Quien se encuentra con su equipo técnico Y el representante del Consejo Universitario El estudiante del Tercio Estudiantil Juan Carlos Quintana Estudiantes de nuestra Primera Casa Superior de Estudios Y Magna Concurrencia presente Muy buenos días Sean bienvenidos al primer seminario nacional Por la Semana de la Ingeniería Civil En este sentido vamos a invitar a todos los asistentes A ponerse de pie para poder entonar las sagradas notas De nuestro himno nacional En este sentido vamos a invitar a todos los asistentes Y aunque llegue sus luces Sus luces, sus luces, sus luces, el sol Y aunque llegue sus luces, 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 sus La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Muchísimas gracias. Podemos tomar asiento. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 civil. Solamente eso debería ser de mi parte a nombre del decano de la Escuela de Ingeniería Civil y Arquitectura. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos las palabras de bienvenida que ha dado el ingeniero Néstor Eloy González Zucasaire en representación del decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura. Nos referimos al doctor Néstor Leudan Zucas. Debemos de indicarles que el primer seminario nacional por la Semana de la Ingeniería Civil contará con la ponencia de ingenieros civiles de trascendencia nacional e internacional, las cuales darán mayor realcia al evento que está orientado a los estudiantes y bachilleres egresados de las distintas universidades nacionales y particulares a nivel nacional, así como a los profesionales del área de ingeniería civil y afines. En ese sentido, vamos a invitar ahora a nuestra máxima autoridad, el doctor Paulino Machacaari, rector de nuestra Universidad Nacional, para que tenga a bien dar por inaugurado el primer seminario nacional por la Semana de la Ingeniería Civil. Lo vamos a recibir con un fuerte voto de aplausos. Aplausos. Ingeniero, Iomar Tonconi, Becano del Colegio de Ingenieros Consejos de Refinanciación. 1. Señor Ingeniero Néstor, representante de la Facultad de Ingeniería Civil. Señor Ingeniero Jorge Vidal Cordero, destacado ponente de este evento. Colegas docentes, estudiantes Juan Carlos Quintana, jóvenes y señoritas estudiantes. El día de hoy es un día muy importante para la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, porque recordarán que no sólo el aprendizaje es en las aulas universitarias, no sólo es en los laboratorios, no sólo el estudio es en la biblioteca especializada, en la biblioteca central, sino también la universidad se caracteriza por promover eventos académicos, científicos, culturales, para promover espacios de debate, espacios de participación, espacios de intercambio de experiencias positivas. Y el día de hoy, jóvenes, señoritas y estudiantes van a tener la mejor oportunidad de adquirir experiencias valiosas de los destacados ponentes que se ha invitado en este Seminario Nacional por la Semana de la Ingeniería Civil. Esta carrera es una carrera potencial, una carrera rentable, una carrera que contribuye al desarrollo de los pueblos del Perú profundo. Ingeniería civil es una carrera valerosa y en ese sentido también se hacen grandes obras para el desarrollo del Perú. Y los ingenieros que ingresaron de las aulas universitarias, ellos han ganado suficiente experiencia en la realidad, en el terreno, ejerciendo su profesión con dignidad. Y el día de hoy les va a compartir esas experiencias. ¿Cuál es el verdadero campo de Ingeniería Civil? ¿Cómo se construyen las grandes obras? Y ustedes van a tener la mejor oportunidad de preguntar. Y al final, este evento va a ser un evento de intercambio, de experiencias, de aprendizaje, porque la universidad se caracteriza por eso como espacios de debate, espacios de intercambio de ideas, puntos de vista, pero también fundamentalmente para ganar experiencias exitosas. En ese sentido, quisiéramos agradecer a nombre de la Universidad Nacional de Latitlano expresar nuestra felicitación a los organizadores de este evento que es muy importante por la semana la ingeniería. Igualmente, desearles a ustedes, jóvenes señoritas, saquen lo más beneficioso de este evento, porque eventos como esa son muy importantes. Seminarios, convenciones, foros, simposios, congresos nacionales e internacionales. Y qué bueno que están participando en video, seguramente habrá muchos otros eventos que siempre participen activamente. Esa es la razón de ser de la universidad. Distinguidas autoridades, jóvenes señoritas, estudiantes, vamos a declarar por inaugurado el primer seminario nacional por la semana de ingeniería civil, deseando lo mejor, éxitos. Gracias. Muy bien, agradecemos las palabras y la propia inauguración que ha realizado el doctor Paulino Machacari, rector de nuestra Universidad Nacional de Latitlano 1. De la misma forma, también queremos darle ya la bienvenida en la mesa de honor al doctor César Guerra Ramos, director de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura. Debemos indicarles también que el evento tiene el respaldo del Colegio de Ingenieros del Perú, sede Puno, de la misma forma de nuestra Universidad Nacional de Latitlano 1 y propiamente de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, los cuales certificarán dicho evento de carácter nacional. Este primer seminario nacional por la Semana de Ingeniería Civil está siendo transmitida a través de nuestras plataformas digitales de nuestra Universidad y de la misma forma a través de las plataformas virtuales del Colegio de Ingenieros del Perú, a quienes desde ya también le agradecemos su presencia en esta inauguración del Seminario Nacional por la Semana de la Ingeniería Civil. En ese sentido, tenemos también las palabras del ingeniero Yomar Marcelino Tonconi Quispe, el exdecano del Colegio de Ingenieros Sede Puno. Lo vamos a recibir con un fuerte voto y aplausos. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Paulino Machaca, rector de nuestra Universidad Nacional de Latitlano, Ingeniero Néstor González Sucasaire, en representación como decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura. Ingeniero César Guerra, director de nuestra Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Ingenieros presentes, estudiantes, jóvenes, compañeros, muy buenos días. Gracias. A nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Puno, pues quiero felicitarles y desearles muchos éxitos a este primer seminario nacional por la Semana de la Ingeniería Civil. Pues nosotros recientemente hemos suscrito un convenio, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Puno, con la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, y por ende con la Universidad Nacional de Latitlano. Pues para nosotros es muy importante este tipo de seminarios, cursos, talleres, diplomados, especializaciones, porque eso fortalece el conocimiento. Por eso, jóvenes estudiantes, solamente les suplico, damos mayor importancia a este tipo de cursos. En esta semana hay que sacar provecho a nuestros ponentes que tienen buenas experiencias en campo. Desearles éxitos y muchas felicidades. Gracias. A nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Puno. Gracias. De la misma forma agradecemos la participación del ingeniero Yomar Marcelino Tocón y Quispe, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, sede Puno. En este sentido, vamos a dar ya por inicio las ponencias del día de hoy. Como primer ponente tenemos al ingeniero Jorge Vidal Cordero, quien nos hablará acerca del tema de ejecución de obra del proyecto de inversión, creación de los servicios de la salud del Hospital del Altiplano de la Región 1, el Salud. El ingeniero Jorge Vidal Cordero, que ya se encuentra aquí presente con su equipo técnico y su equipo de ingenieros, quien dará ya la brillante ponencia. Seguido de ello, tendremos también la ponencia del tema, con el tema residente de obra junior. El tema es ¿Qué ruta debo seguir? Dos ponencias que se desarrollarán el día de hoy de forma presencial y a partir del día de mañana tendremos más ponencias importantes que vendrán siendo revisadas de forma virtual. Vamos a dar también enseguida la hoja de vida del ingeniero Jorge Vidal Cordero, primer ponente del día de hoy. Su formación académica, él es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería Uni, de la misma forma con maestría en gerencia de la construcción moderna. Tiene informados en gerencia de la construcción, en la UPC, derecho de la construcción y prevención de riesgos laborales en la construcción. Además, tiene cursos de especialidad en diseño y planeamiento de establecimientos de salud en el Colegio de Arquitectos del Perú. De la misma forma, miembro de la Asociación de Ingenieros Especialistas en Infraestructura Hospitalaria y desde el 2008 ha participado en diferentes proyectos. Lo vamos a recibir con un fuerte voto de aplausos. El día de hoy él nos hablará acerca de la ejecución de obra del proyecto de inversión y creación de los servicios de la salud del hospital del altiplano de la región. Un fuerte voto de aplausos para nuestro primer comentario. Gracias. 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 Transmisión. Muchas gracias por su sintonía. Estos dispositivos ya se vienen construyendo desde el 2015 para adelante.